Ahí va a estar el pastor Miguel, la pastora Yomaira acompañándonos Quiero tomarme algunos minutos para poder ministrarles una palabra Hemos entrado al año 23, diga conmigo estamos en el año 23 Antes de cerrar el año Dios me habló Y me dijo que el 2023 Sería el año de las promesas materializadas Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo Mi promesa se va a materializar Vamos dígalo con más ganas, mi promesa se va a materializar Quiero darle dos recomendaciones La primera que no se distraiga y la segunda tome notas Acostúmbrese siempre a tomar notas Todos los que estamos acá nos gusta recibir promesas Que la Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén Cuando yo leí eso yo me hice una pregunta La pregunta es acaso la palabra sí y la palabra amén no significa lo mismo La palabra sí y la palabra amén no significa lo mismo Entonces yo dije Dios si la palabra sí y la palabra amén significa igual Entonces no diría en el sí y en el amén no diría en el sí y en el amén sino en el sí o en el amén Y Dios me habló Entonces la pregunta es profeta que es un sí Pregúnteme que es un sí Un sí es una palabra de enlace diga conmigo enlace La palabra que enlaza perdón la redundancia La palabra de una persona conmigo El compromiso de alguien conmigo Pero como es una palabra del lenguaje humano porque el sí es una palabra del lenguaje terrenal Es una palabra que se puede romper, se puede quemar Por ejemplo cuando el pastor Miguel me dijo para estar aquí estos días yo le dije a él sí Yo le di un sí, yo enlacé mi palabra con él Pero pudo haber llegado esta noche y yo no llegaba Me pude haber ido a otro evento, me pude haber quedado en otra ciudad O me pude ir para algún otro lado y haber roto mi sí Porque como la palabra sí es una palabra del lenguaje humano se puede violar Como la palabra sí es del lenguaje terrenal se puede romper Pero la palabra amén no es del lenguaje terrenal La palabra amén es del lenguaje del cielo De hecho la palabra amén es una de esas palabras como la palabra aleluya Pregúnteme como así Que en cualquier idioma se pronuncia de la misma manera En español se dice amén Pero en inglés también se dice amén En portugués se dice amén En italiano se dice amén Se pronuncia igual Lo que esto quiere decir es Dios está diciendo señores allá en New York Usted puede violar su sí pero yo nunca voy a violar mi amén No aplauda todavía Dios está diciendo tú podrás violar tu enlace Pero yo jamás voy a violar el mío En otras palabras tú tienes que saber Que cada promesa y cada palabra que Dios te ha dado La vas a ver cumplida por encima de cualquier cosa Toque a alguien que tiene al lado Muévalo, sacúdalo y dígalo Dios podrá violar su enlace Tú podrás violar tu enlace Pero Dios jamás violará el de él Levanta las manos que te voy a soltar una palabra Yo no sé si vas a brincar, a gritar, a correr Pero todo lo que Dios ha dicho que hará contigo lo hará Donde Dios dijo que te va a llevar, te va a llevar Mueve a alguien que tienes al lado y dile Dios no va a romper su enlace Tú podrás faltar a tu palabra Pero él no va a faltar a la de él Alguien grite yo lo creo Ahora siéntate porque déjame levantar la plataforma Todos nosotros estamos desesperados Buscando que cada promesa que Dios nos ha dado se cumpla Y en esa desesperación entramos en ansiedad Porque queremos que las promesas de Dios se cumplan de un día para otro Pero tú tienes que entender Que cuando Dios te da una promesa Y la promesa todavía no se ha cumplido Hay un poder sobrenatural Voy a repetirlo Cuando Dios te da una promesa Y la promesa aún no se ha cumplido Hay un poder sobrenatural en eso Por eso en esta noche tú vas a salir de aquí Con un GPS divino Que te va a llevar al cumplimiento De cada una de las promesas que Dios a ti te ha dado Y yo quiero que usted abra su Biblia en la segunda carta Del apóstol Pedro capítulo número 1 Versículo número 3 Segunda carta del apóstol Pedro Capítulo número 1 Versículo número 3 El apóstol Pedro dice lo siguiente en esta carta Como todas las cosas Diga conmigo todas las cosas ¿Cuántas cosas? Me vas a matar ¿Cuántas cosas? No dice algunas cosas Todas las cosas ¿Cuáles cosas? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad A nosotros nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Cuando yo leí esta carta del apóstol Pedro Tantas veces he predicado en ese pasaje con otros enfoques Me llamó la atención esta vez de una manera tan sobrenatural Porque el apóstol Pedro está hablando aquí del Dios de las promesas Diga conmigo promesas Levanta tu mano derecha y grita como en tu casa Dios es Dios de promesas Y Pedro plasma aquí el Dios de las promesas Y usted tiene que saber que las promesas en la Biblia Son tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis Desde el principio hasta el final La escritura está llena de promesas Toda la redacción bíblica cuando tú la miras Tú te vas a dar cuenta que conecta promesa tras promesa Voy a repetirlo Conecta promesa tras promesas Por eso tú ves en la Biblia en el libro de Génesis La promesa de aquel que es como un cordero inmolado Desde antes de la fundación del mundo Pero luego te vas a Apocalipsis Y aparece como el león de la tribu de Judá ¿Por qué? Porque tú tienes que entender Que ninguna promesa en la Biblia Está desconectada de otra promesa Voy a repetirlo Ninguna promesa en la Biblia Está desconectada de otra promesa Cada promesa está conectada a otra Y la otra está conectada a otra Porque si hay algo que Dios ama Es darle promesas a sus hijos Por eso tú tienes que saber Que cada vez que nosotros nos congregamos Que nos reunimos en una actividad como esta En un congreso, en algún evento Cada vez que Dios nos convoca Él no te convoca para entretenerte Ni para emocionarte Si usted quiere ser entretenido Váyase al circo del sol Pero cuando tú vienes a una reunión como esta Dios no está interesado Ni en entretenerte Ni en emocionarte Cada vez que Dios te convoca A una reunión como la de estos días Él lo hace porque Él quiere amarrar tu vida A una promesa Yo vine hoy como profeta de Dios A soltarte una palabra Tú saldrás de aquí Amarrado a una promesa divina Levanta tu mano No aplaudas todavía Y diga conmigo Voy a salir de aquí Amarrado a una promesa Ahora el asunto de las promesas Para Dios es tan serio Pastora Yomay Que la Biblia me dice Que el Espíritu Santo es una promesa Amén Voy a repetirlo El asunto de las promesas Para Dios es tan serio Que la promesa Es una persona Levanta tu mano Y diga conmigo La promesa es una persona La Biblia enseña Que Jesús dijo Señores, Señor Yo me voy Pero no los dejaré huérfanos Les enviaré al Consolador Al Espíritu de la Promesa Toque a alguien Que tiene al lado Y dígale La promesa no es algo La promesa es alguien No, no, usted no me ha ganado Me están entrando ganas De predicar aquí A mí me gusta venir a esta iglesia Lo voy a repetir La promesa no es algo La promesa es alguien Y te tengo una buena noticia La promesa se está moviendo En esta noche En este lugar Porque la promesa tiene manos La promesa tiene pies La promesa tiene voz La promesa tiene ojos La promesa tiene oídos Toque a alguien Que tienes al lado Y dígale La promesa está aquí Porque la promesa No es algo La promesa no es carro No es casa La promesa es una persona Ay, ay, ay Gracias Pastor Miguel Por invitarme Lo voy a repetir La promesa va más allá Que un carro Que una casa Que un negocio Que dinero La promesa es una persona Y esa persona Y esa persona Está aquí en esta noche En esta casa Alguien levante la mano derecha Vuelvas el ojo Y grite la promesa Alguien Siéntate 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 Las promesas Pregúnteme Quiero que usted Quiero que usted Quiero que usted Abrase la revelación Saldrá de aquí Amarrado a una promesa Cuando yo leo Cuando yo leo Lo que el apóstol Pedro enseña El apóstol Pedro dice Señores Todas las cosas ¿Cuántas cosas? Todas Puedo bajar esto ¿Verdad? Ojo No dice Algunas cosas ¿Cuántas cosas? Todas Todas las cosas ¿Cuáles cosas? Las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad A nosotros Nos ha sido dado Por su divino Poder Cuando yo leí esto Me llamó la atención Porque lo que está haciendo Pedro es Utilizar un lenguaje Poético Para referirse A todas las promesas Que a nosotros Nos han sido Entregadas Pero el dice Que todo lo que Pertenece A la vida De Dios Nos ha sido dado Por su divino Poder Mediante El conocimiento Diga conmigo Conocimiento Téngame paciencia Por favor Para tu poder Tener acceso A estas promesas Hay algo Que tu necesitas Y se llama Conocimiento ¿Cómo se llama? Conocimiento No tengo tiempo Para entrar En tantos detalles Pero hay dos tipos De conocimiento Hay un conocimiento Que se adquiere A través del ejercicio De la mente Y hay otro conocimiento Que se adquiere A través de la experiencia Conocimiento De los viejitos Que no saben leer Ni escribir No son médicos Pero cuando te enfermas Te tienden la receta Que te quita el dolor Alguien dijo Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Hay un conocimiento Que te da la experiencia Y otro conocimiento Que te dan los libros La universidad La biblioteca Etcétera Etcétera Por eso tú tienes Que entender Que lo que a usted Lo hace libre No es la verdad Y me gusta Que me miren raro Profeta Pero que erejía Está hablando usted Esta noche Edwin Hay más de uno Citando Juan 8 32 Usted sabe Lo que dice Juan 8 32 Que dice Juan 8 32 Ah Como dice Conoceréis Ah Como dice Conoceréis Conoceréis Que La verdad Ah Lo que te hace libre No es la verdad Es el conocimiento De esa verdad Ah Ustedes no están aquí todavía Lo voy a repetir Lo que te hace libre No es la verdad Es el conocimiento De esa verdad Por eso es que la Biblia Escúchame Tú sabes Cuánta gente Ahora mismo Está metida En una cárcel Siendo inocente ¿Por qué Si es inocente Está en la cárcel? Porque no se ha conocido La verdad Del caso Mientras no se Conozca Mientras no se Rebele La verdad Del caso El inocente Estará preso Por eso es que La Biblia Dice que El pueblo Perece El pueblo No perece Por falta De verdad Pregúnteme ¿Por qué? Porque la verdad Está ahí La verdad No cambia La verdad No varía La verdad Es una sola Por eso Cuando alguien Es mentiroso Siempre cambia La versión Voy a repetirlo Cuando alguien Es mentiroso Siempre tiene Una versión Distinta Pero cuando Tú dices La verdad Siempre tendrás La misma versión Porque la verdad Es una sola La verdad No varía La verdad No cambia Siento a Dios Aquí El pueblo Perece Por falta De O toque Alguien Que tiene Al lado Y le saldrás De aquí Con conocimiento Para los que Están tomando Notas Escriba esto En mayúscula Desconocer Una verdad Te hace Esclavo De una mentira Cuando tú Ignoras Una verdad Tú te conviertes En esclavo De una mentira Por eso Es que Si hay algo Que necesitas Se llama Conocimiento Ahora el apóstol Pedro comienza A soltar Algunas cosas Aquí muy Poderosas Él dice Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó A su gloria Y excelencia Entiende Lo que te voy A decir Tú tienes Que saber Que hay Dos cosas Que va a ser El llamado De Dios En tu vida A dos cosas Fuiste llamado Pregúnteme A qué cosas Number one A caminar En gloria Number two A caminar En excelencia Diga conmigo Yo fui llamado A caminar En gloria Y a caminar En excelencia Entiende lo que Te voy a decir Cuando tú eres Llamado por Dios Él siempre Te va a llevar A niveles Mejores De excelencia A los que tú Caminabas antes Entiende esto Tú no fuiste Llamado Para ser Bueno Buenos Hay bastantes Tú fuiste Llamado A ser Excelente Escucha Lo voy a repetir Tú no fuiste Llamado A ser Bueno Tú fuiste Llamado A ser Excelente La Biblia Habla Del Excelente Peso De gloria Dile 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 Al que Tienes Al lado Tienes Una cara De excelente Impresionante Ahora déjame Déjame retomar Esto A lo primero Que fuiste Llamado Es a caminar En gloria Diga conmigo Gloria Lo que yo Quiero que tú Entiendas Es Que a partir De hoy Tú vas A caminar En niveles De gloria Dios No te va A dejar Nunca En vergüenza Porque Él te llamó Para caminar En gloria Y si tú Vas a caminar En gloria Dios va a transformar Tu deshonra En gloria Tu vergüenza En gloria Bendito el Padre Toque a alguien Que tienes al lado Y dígale Hoy la deshonra Se cambiará En gloria Tu vergüenza Se volverá Gloria Alguien grite Amén A lo que yo Estoy hablando Agárrale la mano A alguien Que tienes al lado Y muévalo Y dígalo Vas a caminar En gloria Yo vine a esta iglesia A casa de Dios A soltar Una palabra Profética 2023 Seré el año Donde caminarán En gloria Como nunca Antes habían caminado Tu ministerio Caminará en gloria Tu finanzas Caminarán en gloria Tu familia Caminará en gloria Todo caminará en gloria Grítame amén A lo que yo estoy hablando Aquí Número uno Fuiste llamado Para caminar en gloria Y número dos Excelencia Lo voy a repetir Trabaja Caminarás en gloria Y número dos Ahora ¿Cómo sé yo Que Dios Está trabajando Conmigo? Porque cada vez Que yo me acerco A ese llamado Soy más excelente Que ayer Voy a repetirlo Porque cada vez Que yo me acerco A ese llamado Yo soy más excelente Que ayer Toque a alguien Que tienes al lado Y le tienes que ser Mejor que ayer Por eso permítame Decirle esto Con mucho respeto Pero si tú llevas Tres años en la iglesia Si llevas un año Cinco años Diez años Veinte años Como cristiano Pero al día siguiente Tú no eres mejor Que hoy Tú no estás caminando En ese llamado Porque es que en Dios Tú puedes comenzar Tú puedes comenzar mal Pero terminar bien Tú no puedes comenzar Aquí bien Y terminar mal Yo le he venido A hablar a gente Que comenzó mal Pero terminará bien Mueve a alguien Que tienes al lado Y dile Vas a terminar bien Vas a terminar bien Vas a terminar bien Comenzaste abajo Pero terminarás arriba Comenzaste atrás Pero terminarás adelante Alguien grite Amén a esto Tiene tiempo Tiene tiempo Yo tenía dos años Que no venía Así que yo tengo ganas De predicar aquí Ahora el apóstol Pedro dice Pastor Miguel Que Dios A través de esas promesas Nos ha hecho Participantes Nos ha hecho ¿Qué? Participantes ¿Participantes de qué? De la naturaleza De la naturaleza Divina Esto es muy profundo Pregúnteme ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez Que Dios Te da una promesa Él te está entregando Un pedazo de Él Cada vez que Él te da una promesa Una parte de Él Se va contigo O se va contigo En esa promesa Cada vez que Él te da una promesa Te está diciendo Mira Pamela Mira Valentina Mira Jairo Mira Kevin Un pedazo de mí Te estoy entregando Te estoy haciendo Partícipe de mi naturaleza Explíqueme lo profeta De otra manera Que no lo estoy entendiendo Cada vez que Dios Te dice Yo te voy a sanar Él te está diciendo Yo soy Jehová Y un pedazo de mí Yo te lo doy Cada vez que Dios Te dice Yo te voy a proveer Él te está diciendo Yo soy Jehová Y un pedazo de mí Se va contigo Toque a alguien Que tienes al lado Y dígale Tienes la naturaleza divina Vamos dígale Tienes la naturaleza divina Entonces Cuando yo leí esto Entendí ¿Para qué Dios promete? Dios no promete Porque Él es un político Él no promete Para quedar bien contigo Cuando Dios te promete algo Es porque Él quiere Hacerte partícipe De su naturaleza Ahora cuando yo lo doy esto Viene lo interesante Y es donde yo quiero ir Comenzando ¿Cómo son Esas promesas Que Dios te ha dado? El texto dice Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas ¿Cómo son las promesas? Me vas a matar ¿Cómo son las promesas? Diga conmigo Grandísimas La palabra que El apóstol Pedro Utiliza aquí Para hablar de grandísimas En el griego Es la palabra mega Brutal Pedro no está diciendo Que sus promesas Son micro No está diciendo Que sus promesas Son mini No está diciendo Que sus promesas Son nano Está diciendo Mis promesas Son mega Vamos Dígalo con violencia Exageradamente Grandes Por eso Levanta las manos Que yo te voy a profetizar Tus finaisas En el 2023 Serán mega La iglesia Será mega Tu ministerio Será mega Tu negocio Será mega El don Será mega Levante su mano Y diga Pasaré de lo pequeño A lo grandísimo Vamos Dígalo con ganas Pasaré de lo pequeño A lo grandísimo Por eso Si hay algo Que usted tiene que romper En el 2023 Es la mentalidad De lo micro De lo pequeño Bendito el Padre Rompe la mentalidad De lo pequeño Y comienza A creer en grande Cambia el lenguaje Dame una casita Dame un carrito Te va a dar un carrito De perros calientes Piensa en grande Ay Dios mío Dame una esposita Te va a mandar una enana Dile al que tienes al lado Piensa en grande Lo que pide Jehová Yo no sé Si hay alguien Que va a correr Va a brincar Va a gritar Va a hacer algo acá Pero lo que viene A partir de hoy Para ti Será mega Será grande Alguien grite Lo que viene Es Como es Pregúnteme ¿Por qué? Porque si la promesa Viene un pedazo de Él Él es grande Permítame hacer un paréntesis Para decirte esto Un día en un tren Venía una niña La niña tenía como 10 años Y mientras la niña iba en el tren En el recorrido del tren La niña iba cantando Esta canción vieja Que dice Cuán grande ¿La has escuchado? Mi corazón Entona una canción Cuán grande Es Él Cuán grande Y mientras Ella lo cantaba Ella lloraba Enfrente de ella Iba un hombre Y la iba observando Un hombre profesional Y mientras Él va observando Que la niña canta Que Dios es grande Ella llora Él no aguantó La curiosidad Y le hace una pregunta Y le dice Hija Te he venido observando En todo el recorrido del tren Que vienes cantando Que tu Dios es grande Y mientras cantas Lloras ¿Tú me podías decir De qué tamaño es tu Dios Que cuando tú le cantas Tienes que llorar? Y la niña en medio De su inocencia De su ingenuidad Le dijo ¿Sabe algo Señor? Mi Dios es tan grande Que si Él se acostara Sobre todo el planeta Las piernas Le quedarían colgando Dile Dile al que tienes al lado Mi Dios es grande Mi Dios es grande Levanta las manos Que te voy a soltar Una palabra Vive Jehová Y me hago responsable De lo que digo Lo que viene para ti En las próximas horas Será grande Prepárate Casa de Dios Para experimentar El crecimiento Más sobrenatural Que hayas tenido Prepárate Para ver Lo que Dios Nunca ha hecho En esta casa Estoy viendo La casa crecer Estoy viendo La finanza Siendo multiplicada Estoy viendo Nuevas iglesias Que se abren Viendo nuevas naciones Que serán conquistadas Levante la mano Vuelva a hacer ojo Y grite conmigo Lo que viene Es Grande Ahora siéntese Pastora Pero la Biblia No solo dice El apóstol Pedro Que las promesas Son grandísimas Sino que también Dice que las promesas Son preciosas Como son Como son La palabra preciosas Que se utiliza aquí No es igual Que bellas Sino que la palabra Que Pedro utiliza aquí Es la misma palabra Que se utiliza En el griego Para hablar De perlas preciosas Para hablar De joyas Conéctate con él Lo que Pedro Está diciendo es Cada vez que Dios Te da una promesa Él no te está Entregando fantasía Yo lo voy a repetir Cada vez que Dios Te da una promesa Él no te está Entregando fantasía ¿Tú sabes cuál es El problema De la fantasía? Que a primera vista Deslumbra Es llamativa Brilla El problema es Que cuando le echas Perfume dos veces Se le va La brillantez El problema es Que cuando te metes Al mar Allí en Punta Cana Comienza a ponerse negra ¿Alguien me está Entendiendo Lo que yo estoy Hablando? Señores Por eso lo que Dios Está diciendo es Cuando te digo Que mi promesa Para ti Es preciosa Lo que te estoy Diciendo es Lo que te prometo Es incorruptible Es como las piedras Preciosas Y tú sabes Cómo es una piedra Preciosa Pregúnteme Cómo es una joya Nunca pierdes Su valor Lo voy a repetir Las piedras preciosas Nunca pierden Su valor La podrás escupir La podrás pisotear La podrás echar A la basura Pero seguirá Siendo una joya Alguien me está Entendiendo Lo que estoy Hablando Usted no está Aquí todavía Lo voy a repetir La podrás pisotear La podrás escupir La podrás echar A la basura Pero seguirá Siendo una joya Nunca perderá Suba Abrace a alguien Que tiene al lado Y dile Una promesa Es una joya Estoy en la plataforma Ahorita viene el rema Tiene tiempo Ok Entonces la pregunta Ahora es Y cómo sé yo Si es una promesa O es un deseo De mi corazón Yo lo voy a repetir Cómo sé yo Si es una promesa O es un deseo De mi corazón Pregúnteme Cómo yo lo sé Jamás se te olvide esto Porque lo que Dios Te promete Tú no lo puedes financiar Voy a repetir Lo que Dios te promete Tú no lo puedes financiar Yo tengo un deseo Ahorita que se termine La reunión Mi deseo es ir Al Times Square Con mis hijos Para que se tomen fotos Ir al Times Square Yo lo puedo financiar Porque si alguien No me lleva Yo podría pagar un Uber Entonces como yo Lo puedo financiar Eso no es promesa Es un deseo Yo sé que es promesa Cuando lo que yo recibo De Dios Lo que tengo en mi bolsillo No me alcanza Ay usted no está aquí todavía Lo voy a repetir Porque lo que yo tengo En mi bolsillo No me alcanza Que cuando Dios te dice Te voy a entregar Ese local Que te voy a entregar Ese auditorio Y tú dices Yo lo creo Pero te vas a tu cuenta bancaria Y no te alcanza Ni para un morizoñando Entonces cuando tú vas a tu cuenta Y tú ves que lo que hay No te alcanza Para un morizoñando Tú dices Eso es promesa Yo no lo puedo pagar Pero el que lo prometió Tiene los recursos Para entregármelo Alguien me Y tú sabes Por qué tú no lo puedes financiar Pregúnteme Por qué no lo puedo financiar Porque la promesa Siempre será más grande Que tú Voy a hablar de este lado La promesa Siempre será Más grande que tú O sea Yo sé que es promesa Porque la promesa Siempre me supera Porque tú lo ves Inalcanzable Porque tú lo ves Difícil Porque en tu fuerza Tú no lo podrás conseguir Porque con el dinero Que tú te estás ganando Tú dices Es imposible Que yo pueda tenerlo Por eso cuando tú lees la Biblia Tú vas a encontrar Que Dios nunca habló De barrios Ni de cuadras Él siempre habló De ciudades De naciones De multitudes Levanta tu mano derecha Y grítalo Con violencia La promesa De más grande que La segunda Para saber que promesa es Porque podrán venir Las lluvias Las crisis Las adversidades Las depresiones Los desalientos Pero la promesa Seguirá vigente La promesa No perderá Su valor Pasarán los días Pasará el tiempo Pero su palabra Permanecerá Para siempre Por eso Todo lo que Dios Te dijo Que hará Lo hará Si Él te dijo Que tus hijos Le servirán Le servirán Si Él te dijo Que tu esposo Le serviría Si no lo veas Hace dos días Llegué borracho En la madrugada La promesa De Dios Se va a cumplir Abrace a dos A tres Que tiene al lado Y dígale La promesa Sigue brillando Vamos dígale La promesa Sigue Levanta tu mano Derecha Y diga conmigo Dios es Dios De promesas Tiene tiempo Tiene tiempo Todavía no ha llegado Al rema Estamos en la plataforma Esto va a explotar Ahorita Téngame paciencia Jamás se te olvide Lo que te voy a decir No es lo mismo Promesa Que milagro Lo voy a repetir No es lo mismo Promesa Que milagro Pregúnteme Cuál es la diferencia Que los milagros Son Instantáneos Las promesas No Voy a repetirlo Los milagros Son instantáneos Suceden En el momento Vino alguien aquí Veinte años Sentado en silla De ruedas Paralítico Pum Se le liberó El milagro Y se va caminando Porque los milagros Porque los milagros Son Instantáneos Las promesas No Las promesas Toman tiempo Voy a repetirlo Las promesas Toman tiempo Por eso tú tienes Que saber Que yo Antonio Duncan Junior Prefiero promesa Que milagro Profeta Pero que locura Usted está diciendo Voy a repetirlo Yo prefiero Promesa Que milagro Pregúntame Por qué Porque el milagro No te garantiza Promesa Pero la promesa Si te garantiza Milagro Lo voy a repetir Lo voy a repetir El milagro No te garantiza A ti Promesa Pero la promesa Si te garantiza Un milagro Explícame Los profetas Que no estoy teniendo Todavía Cuando el pueblo De Israel Salió De la esclavitud De Egipto A donde Lo dijo Dios Que los iba a llevar A la tierra Que Prometida Señores Canaán Es la tierra De la Promesa La pregunta es ¿Y cuántos Años Les tardó En llegar A la promesa? 40 Ellos no llegaron Al día siguiente ¿Les tardó? Gracias por su entusiasmo ¿Cuántos Les tardó? Y en esos 40 años En el caminar Hacia la promesa Ellos vivieron De milagro En milagro Porque la promesa Te garantiza milagros El milagro No te garantiza Promesa Pregúnteme Profeta Pero como así Vamos pregúnteme Como así La Biblia dice Que cuando salieron De Egipto Y ellos sintieron Hambre Y no había comida Pum Se les desató Milagro Les cayó Maná del cielo Y cuando se cansaron De comer maná Pum Les mandó carne Y cuando tenían sed Y no había agua Pum Les sacó agua De una roca Y en la noche Pum Les puso una nube Que les iluminara El camino Y de día Una nube Que los cubriera Del sol Y tú sabes Que me voló la cabeza Que durante esos 40 años Como no habían Tiendas de ropa Ni de zapatos La ropa Les crecía Encima Al que me esté Escuchando Lo que estoy Hablando Esto quiere decir Que si mi hija Valentina Mi hija Pamela Cuando salieron De la esclavitud De Egipto Tenían 5 años Y calzaban 5 en calzado Cuando ocurrieron 15 años Bendito el Padre Y el pie le creció El zapato También creció Con el pie de ella Y la ropa Creció en el cuerpo De ella Porque es que La promesa Te garantiza Que tú vas a ver milagros Levanta la mano Que te voy a soltar Una palabra Vive Jehová En cuya presencia Estoy En el camino Al cumplimiento De la promesa Vivirás de milagro En milagro De milagro En milagro Y de milagro En milagro Yo me hago Responsable De lo que digo En esta noche En esta casa Prepárate Para ver los milagros Más locos Que tú hayas visto Y sabes por qué Lo vas a ver Porque tienes Una promesa Que todavía No se ha cumplido Y mientras llegas Al cumplimiento De la promesa Los milagros Se te van a liberar Día tras día Alguien grite Amén a eso Tú sabes Por qué más Yo prefiero Promesa Que milagro Pregúnteme Por qué Porque si hay algo Que la promesa Hace Es que la promesa Te inmortaliza No entiendo No entiendo Profeta No entiendo Un día Dios le habló A un viejito Llamado Simeón Le dijo Oye Simeón Tú no te vas A morir Hasta que tus ojos Vean el cumplimiento De la promesa Entonces el viejito Simeón Del médico Muerto Pero de la risa Díganlo Que le dé la gana Pero yo tengo promesa Y todavía mis ojos No han visto El cumplimiento De la palabra Y mientras mis ojos No vean El cumplimiento De lo que Dios Me prometió Yo no me voy A morir todavía Por eso fue que A David No le dio miedo Enfrentar a Goliath Mientras que todo el mundo Estaba escondido Encerrado Y atemorizado David dijo Yo voy a la guerra Y por qué voy a ir A la guerra Si no soy soldado Nunca he estado En un campo de batalla Yo sé por qué voy a ir Porque yo recibí Una promesa Del profeta En mi casa Y el profeta Me prometió De parte de Dios Que me iban a coronar Que me iba a sentar En el trono Y todavía la promesa No se me ha materializado Y si la promesa No se ha cumplido Es porque todavía No me voy a morir Levanta las manos Que te voy a profetizar Así te dice el Señor No te vas a morir Todavía Mueve a tu vecino Apúntale con el dedo Y dile Tienes prohibido morirte El médico dijo Lo que le dio la gana Pero tú tienes Una promesa Y la promesa Te inmortaliza Por eso el accidente No te mató Por eso las balas Que te dieron No te mataron Por eso te intubaron Cuando había COVID Y estás aquí todavía Tú sabes por qué Porque tienes promesa Que no se ha cumplido Todavía Siento a Dios Siento que Dios Está haciendo milagros Esta noche Siento que Dios Está haciendo milagros Siento que se están Revirtiendo Los diagnósticos De la enfermedad Te dice el Señor No morirás Sino que vivirás Y contarás La grandeza De Dios ¿Tienes tiempo O seguimos mañana? Siento a Dios Pero a dónde Te quiero llevar Aquí te quiero llevar Te voy a llevar aquí Romanos capítulo Número 9 Aquí viene el reba Romanos capítulo 9 Versículo 6 Mira lo que dice No que la palabra De Dios Haya fallado Dice Pablo Porque no todos Los que descienden De Israel Son israelitas Ni por ser Descendientes De Abraham Son todos Sino En Isaab Te será llamada Descendientes Pero mira lo que dice Esta versión No crean que estoy Chateando Estoy buscando otra versión La misma versión O el mismo pasaje En la nueva traducción Viviente Los que tienen Esa traducción Romanos capítulo 9 Versículo 6 En esta traducción Que me gusta Dice Señores Ahora bien Y hace una pregunta Pablo ¿Acaso Dios No cumplió Su promesa Israel? Y el dice No ¿Cómo dijo? Ojo El hace una pregunta Y el mismo ¿Acaso Dios No cumplió Su promesa Israel? Y el dice No Porque no Todos Los que nacen En la nación De Israel Son en verdad Miembros del pueblo De Dios Ser descendientes De Abraham No los hace Verdaderos hijos De Abraham Pues las escrituras Dicen Isaac Es el hijo Mediante el cual Procederán Tus descendientes Aunque Abraham También Tuvo Otros hijos ¿Están listos para esto? Amén Haga el dedo así Diga suelta la palabra Pablo pregunta Señores ¿Acaso Dios No cumple Sus promesas? Y el responde La pregunta ¿Dios cumple o no cumple? Si la Biblia dice Que él no es hombre Para mentir Ni es hijo de hombre Para arrepentirse Y si él dice Mejor que prometas Y que cumple Y no que prometas Y no cumple La pregunta es Profeta ¿Cumple o no cumple? Pero porque Pablo dice Pablo dice Cumplió Dios Su promesa Israel Y él dice ¡No! Entonces cuando Se quiere crear Como la Cumpo Pablo dice Yo si cumple Siempre va a cumplir Lo que les quiero enseñar Es De que manera Voy a repetir Él dice Dios si cumplió Si cumplió Lo que quiero que ustedes sepan Es de que manera Él no cumplió No es lo mismo Me río en el baño Que me baño en el río Hoy voy a repetirlo No es lo mismo Me río en el baño Que me baño en el río Pablo está diciendo Dios si cumplió Voy a explicarles Es de que manera No Y luego dice Y luego dice Ser descendientes de Abraham No los hace hijos de Abraham Y luego viene el rey En Isaac Es el hijo Mediante el cual procederán Tus descendientes Y luego dice Aunque Abraham Tuvo Otros descendientes El problema es que hay gente Que cree que Abraham Solo tuvo a Isaac Y a Ismael Abraham tuvo más hijos Yo recuerdo Yo recuerdo cuando yo estaba niño Porque yo nací en el evangelio Predico de los nueve años En la clase de los párvulos Nos cantaban una canción Padre Abraham ¿Te acuerdas? Abraham no solo tuvo dos hijos Tuvo más hijos El problema es este Que aunque Abraham Tuvo más hijos Para Dios Solo contaba De la promesa Voy a repetirlo Aunque él tuvo más hijos Para Dios Solo contaba Como de la promesa Los demás no contaron Porque tú tienes que saber Que los demás hijos Fueron los hijos De la desesperación Y si hay algo Que la promesa tiene Es que la promesa Se demora Te voy a soltar Una palabra Si lo que Dios Te prometió Se ha demorado Vas bien Vas bien Dile, dile Que está a tu lado Vas bien, vas bien Vamos dile Vas bien Tú sabes Cuántos años Yo tenía esperando Seis años Intenté una vez Intenté dos veces No pasaba Al final se caía Porque la promesa De Dios Se demora Dile, dile Dile al que tienes Al lado La promesa De Dios Se va a tomar Un tiempo La promesa De Juan el Bautista Se tardó 700 años El problema El problema El problema El problema es que hay gente Que sale frustrada De la reunión Porque recibió La promesa En la mañana Y la quiere ver Y la quiere ver cumplida Al mediodía Dile, dile Dile al que tienes Al lado Si está Demorada Vas bien Dios te está Preparando Dios está formando Tu carácter Te está enseñando A depender De Él Alguien Yo siento La gloria de Dios Aquí Hay gente Que bendito El Padre Se bautizó Hoy Y a la noche Ya quiere ser Aposo El profeta Porque Dios La promesa De Dios Toma un tiempo Dile, dile Dile al que tienes Al lado Agárrale la mano Y dile Vas bien Vas bien No te desesperes Pastora Diez minutos Todavía no ha llegado Al rema Tú sabes Cuántos hijos Tuvo Abraham Pregúnteme Cuántos hijos Tuvo Ocho Tuvo Ocho hijos Tuvo un hijo Con una mujer Llamada Agar Tuvo otros Seis hijos Con una mujer Llamada Cedula Tuvo otro hijo Con Sara Pero Solo para Dios Contaba el hijo De Sara Entonces para Abraham Poder ver El cumplimiento De la promesa Él tuvo que solucionar Dos promes Y son los mismos Dos problemas Que gente Tiene que resolver Hoy aquí Pregúnteme Cuáles fueron Los dos problemas Creo que Solo me va a dar Tiempo de hablar De uno solo Alguien debería provocar La palabra Que hoy Siento a Dios Vamos aquí Ok El primer problema Que tuvo que corregir Abraham Se llamó Vientres ¿Cuál fue el primer problema? Vientres Y el segundo Se llama Lugar Abraham Tuvo un primer hijo Con una mujer Llamada Acá La esclava Abraham Recibe la promesa A los 75 años Como la promesa No se cumple No se libera A la vieja Sara Dios Se me está pasando El tiempo Ya se me pasó Mi amor Hermoso Papito lindo ¿Por qué No te acuestas Con la esclava Y le haces El hijo a ella? Y Abraham Dijo Eso es de Dios Él no puso Señales No puso Bellones De lana Dios ¿Qué dijo? Se acostó Con la esclava Y la embarazó Pero ese hijo Para Dios Aunque era De la misma Simiente Aunque era El mismo semen Para Dios No contaba Como de la promesa Ahora Tú sabes Lo que significa Agar Pregúnteme ¿Qué significa Agar? Agar Significa La que migra Agar Significa La inestable Por eso Tú tienes Que saber Que el hijo De la promesa No podía Venir Del vientre De Agar Porque Dios Nunca va A trabajar Con el inestable Lo voy a repetir Dios No producirá Descendencia De vientres Volátiles Emocionales Toque a alguien Que tiene al lado Y dígale Dios No va a producir Con gente Inestable Por eso La promesa De Dios Se ha demorado Tú sabes Por qué Porque si hay algo Que Dios Quiere sanar Es el vientre Toque a alguien Que tienes al lado Y le Dios Va a sanar El vientre Agar Representa Ese tipo De gente Que hoy Están Pero mañana No Que vienen Un domingo Si Tres domingos No Que vienen A un ayuno Si A cuatro No Yo los estoy Perdiendo Ahora Los inestables Son aquellos Que son como Una montaña Rusa Hoy lo ves Arriba Pero en cuestión De segundos Tú lo ves abajo Que hoy levantan Las manos Pero mañana Se están quejando Que hoy están Alabando Pero mañana Están cuestionando Todo Que hoy están Danzando Pero mañana Están mandando Al diablo A todo A todo el que Se le Atraviesa Hoy están Ungidos Pero mañana Están Deprimidos Alguien Toca Yo pensé Que alguien Estaba aquí Toca a alguien Que tiene al lado Y dígale No eres Agar Vamos Dile No eres Agar Yo no Le he venido A hablar A las Inestables Le he venido A hablar A gente Estable A gente De una sola Cara De una sola Pieza Alguien Grite Amén A Es Se levantan Líderes Estables Estables Emocionalmente Estables Espiritualmente No seas Inestable La segunda Mujer Con la que Abraham tuvo Hijo Fue con Cetura Pero Cetura Sus hijos Tampoco Contaron Tu sabes Lo que Significa Cetura Pregúnteme Que significa La que Está Atada Cetura Significa La que Está Amarrada Cetura Significa La que No avanza Y no Deja Avanzar Por eso Para Dios Ninguno De los Seis Hijo De Cetura Contó Como Promesa Porque si hay Se arrepienten Se arrepienten Yo vine a Profetizar Hoy se rompen Los ciclos De Improductividad Toque a alguien Que tiene al lado Y dígale Se rompen Los ciclos Si hay Si hay algo En lo que Nosotros Hemos Fallado Como Ministro Que nos Hemos Vaciado En Vientres Incorrectos Que hemos Invertido Tiempo Dinero Unción Oración Ayuno Vigilia Gente En la que No debimos Haberlo Hecho Gente a la que Ayudaste La invertiste Promo ¿Por qué? Porque son Vientres Incorrectos Si hay Algo Que tenemos Que corregir Se llaman Vientres Pastores Tengamos Cuidado En quien Estamos Invirtiendo Nuestra Semilla En quien Estamos Vertiendo Nuestro Aceite Prepárate Porque Dios Te dice A partir De hoy Voy a Sacar La gente Incorrecta Que ha Caminado Contigo Lo que No te Sirve Lo que No te Suma Yo te Lo voy A quitar Y te Va a Doler Y vas A llorar Y vas A decir Pero ¿Por qué Se fue? Pero al Final Entenderás Que mientras Tú sigas Caminando Con Vientres Incorrectos Tú no Podrás Ver el Cumplimiento De la Promesa Abraza Abraza De los De los De los Incorrecto Deslígate Ya termino Ya termino Abraham recibió la promesa a los 75 años y se le materializa a los 100 Brutal Brutal Tuvo un hijo Dios Dije este no Segundo hijo este tampoco Tercer hijo este tampoco Cuarto hijo Quinto hijo Ninguno Hasta que se liberó Isaac Tu sabes que pasó en esos años Mientras la promesa se liberó que Abraham se desesperó Y se conectó con vientres incorrectos por eso la promesa no se soltaba Mientras tú te mantengas conectado a los vientres incorrectos tú te vas a encargar de retrasar el cumplimiento de lo que Dios te dijo Lo que Dios te dijo hace rato se hubiera materializado pero tú lo has retrasado por conectarte con quien no debes Por eso hay relaciones tóxicas que tendrán que acabarse Ay, 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 ay Mira, es mejor llorar un mes y no llorar toda la vida Por eso es que hay gente que Dios te la comenzó a sacar, te la comenzó a quitar Lo lloraste, lo sufriste, te deprimiste, te quisiste morir Pero hoy estás de pie, aleluya Por eso el hijo de la promesa era con Sara y tú sabes lo que significa Sara Sara significa princesa, madre de multitudes Ahora tú sabes cuál es una característica de los príncipes Que siempre están sujetos a la orden del rey A la palabra del rey Dios contó a Sara para hacer realidad la promesa Porque el vientre de Sara no es cualquier vientre, vientre es sujeto Dios solo trabaja con vientre Voy a decirlo de nuevo Dios solo trabaja con vientres sujetos Obedientes Termino ya Mañana hablo de los lugares 25 años 100 años tiene el viejo Perdón que me ríen Pero me imagino La doña le ha pasado la menopausia dos veces Esto me causa Que me imagino el cuadro Pero Dios soltó promesa Por eso tú nunca podrás someter la promesa a tu tiempo Sino al de él Porque solo Dios sabe cuando La promesa y la fe Producirá en tu boca alabanza para él Todo lo que la Biblia dice Que Abraham engendró Cuando yo estaba casi muerto Hay gente que no se conecta Cuando la Biblia dice Que el viejo ya estaba casi muerto No estaba hablando del muerto o muerto Sino otro muerto O sea Pregúnteme ¿Cómo así? Ahí no había pastilla azul Ahí no había pulpo Camarón Coctel Ceviche Nada Cuando la Biblia dice Que Abraham estaba casi muerto Escúcheme Aquí hay gente adulta Señores Lo que está diciendo Es que Abraham Como hombre No funcionaba Pero cuando tú cargas Una promesa Lo que no funciona Tiene que funcionar Y Abraham Tuvo una noche De gloria Aquella noche Alguien me está entendiendo Y la vieja Sara Tuvo una noche De goce Bendito el Padre Y la vieja quedó embarazada Y el espermatozoide Entró en el óvulo Y tú puedes imaginarte La vieja Sara Con mareo La vieja Sara Vomitando La vieja Sara Poniendo a Abraham Buscando mango verde Con pimienta Limón y vinagre Alguien me está escuchando Lo que estoy hablando Y el viejo Abraham Saliendo a buscar Y soñando A las 3 de la mañana Bendito Dios Y la barriga le crecía Y la barriga le crecía Pero tú sabes Lo que me voló la cabeza No fue que Sara Quedara embarazada Es imposible Pero casos se han visto Lo más imposible Es que pudiera parir ¿Sabes por qué? Porque con la edad de la doña En el primer pujón Se quedaba muerta Pero tú sabes Por qué Sara parió Porque Sara no parió Con fuerza Parió con fe Yo le he venido A hablar a gente aquí Que va a parir Con fe Milagro Así te dice el Señor Comprarás propiedades Sin dinero Comprarás con fe Harás negocios Sin dinero Harás negocios Con fe Levantarás Empresas sin dinero Levantarás Empresas con fe Alguien grite Me amena Lo que yo estoy hablando Levanta tus manos Vuelvete loco Y grite conmigo Se están cambiando Los vientres Vamos Dígalo Dígalo Se están cambiando Los vientres Déjame terminar Ya con esto termino Escúchame lo que te voy a decir Yo no sé cuánto tiempo Llevas esperando Yo no sé cuánto has llorado Cuánto has perdido Cuánto hace que Dios te habló Y no has visto nada Han pasado dos años Tres años Cinco años Diez años Veinte años Y no has visto nada Yo vine como profeta de Dios Para decirte Lo mismo que le dijo Abacod Señora Abacod Aunque la promesa Tardare Espérala Porque sin duda Vendrá Y no tardará Yo no sé si alguien Con violencia Se me materializa La promesa Póngase de pie Yo veo gente aquí Que ha vivido Días difíciles Y hay momentos Donde La crisis Hace que nuestra fe Me encuentre Nuestro gran problema Kevin es Que como hoy Todo es rápido Queremos que la promesa Sea rápida Pero tú tienes que saber Que entre Egipto Y la tierra prometida Hay cuarenta años Y en esos cuarenta años Tu fe Es ejercitada Tu fe Está trabajando Tu fe Está trabajando Tu fe Está trabajando Y te dice Dios Lo vas a ver Si yo soy profeta Me paro Sobre esta palabra Dos mil veintitrés Es el año De las promesas Materializadas Para ti Mayenzo Mayenzo Lo voy a repetir Dos mil veintitrés Es el año De las promesas Materializadas Levanta las manos Y adora la gloria Vive Jehová En cuya presencia estoy Me hago responsable De lo que digo Las promesas Se te van A materializar No sé si podemos Yo solo quiero orar Dos minutos Sé que el tiempo Yo comencé mi dos mil veintitrés De la mejor manera Voy por el camino Corre Que Dios dijo Se va a cumplir Quiero orar Si esta palabra Es para ti Dices profeta Mi promesa Se va a materializar Pero quiero Corregir Vientres Corre aquí Corre Rápido Te doy un minuto Para que vengas Corre Solo voy a orar Por aquel Que quiere ver Su promesa Materializada Una imposición De mano No hará que tu promesa Se cumpla Pero yo solo quiero Hacer algo profético Y quiero orar Tu promesa Se va a materializar Cuando comiences A corregir Deficiencias No es un asunto De emoción De brincar De gritar De correr No pasa nada Corrige los vientres Corrige los vientres Tu promesa Es grande Siento a Dios Aquí Tu promesa Es grande Tu promesa Es grande Tu promesa Es grande Tu promesa Es grande Hablen lenguas Hablen lenguas Hablen lenguas Hablen lenguas Hablen lenguas Tu promesa Viene Tu promesa Viene Tu promesa Viene Lo que el dijo Hablará Lo que el dijo Lo cumplirá Lo verás, lo verás, lo verás Mi corazón Quiero que lo ganas Cuando tus ojos lo van a ver Aleluya Guárdame Recibe Mi corazón Mi corazón Campeón Guárdame Promesa es grandísima Lo que Dios hará es grandísimo en medio Mi corazón 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 Guárdame 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 Adora a Dios Profetízale a tu hermano Profetízale 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 Tu promesa es grandísima Mi corazón En toda la canción Guayante Guayante Abraza a alguien, desprende ahora Y ora por él 30 segundos Se están corrigiendo vientres Se están corrigiendo vientres Se están corrigiendo vientres Wow, yo siento la gloria de Dios aquí Se están corrigiendo Los vientres Hay gente que está siendo tocada Sales de aquí alineado con el vientre Vientres correctos Vientres correctos Vientres correctos Repos Cuán grande es el Señor Mi corazón Mi corazón Yo profetizo sobre ti Eres hijo de promesa Eres hijo de promesa Escucharé hablar de ti en las naciones de la tierra Predicarás una palabra que cambiará Que traerá reformas Que traerá reformas Te veré en las grandes plataformas Y en los grandes estadios Verás lo que Dios hará contigo Hoy te amargo Hoy te amarro Hoy te amarro a una promesa Y a un diseño divino Profetizo que nadie dañará tu corazón Profetizo que nadie jugará contigo Ni con tus sentimientos, emociones Declaro que serás grande delante de Dios Y delante de los hombres Declaro que los recursos fluirán Y cada vez que profetices Todo será cambiado Prepárate para lo que voy a hacer contigo Te dice Dios Porque te levanto como el profeta Samuel Alguien levante las manos Y adore la gloria Levanta tus manos Y diga conmigo Mis promesas son materiales Gracias